Quisiera perderme la noche Sin llanto, ni pena, ni dolor Cómo se pierde una estrella Que ardió muchos años y nadie la vio Cómo se pierde una estrella Que ardió muchos años y nadie la vio Ay, cómo se va la vida Y cómo llega al olvido En la vaga sombra En un hospital Yo me estoy muriendo Con mi soledad En la vaga sombra Yo te he querido tanto Y tú ni te acuerdas de mí Al verme hoy solo y enfermo Sabes que no duermo de pensar en ti Al verme hoy solo y enfermo Sabes que no duermo de pensar en ti Ay, cómo se va la vida Y cómo llega al olvido Esperando en silencio Enfermo en una cama A que llegue la noche Que no tiene mañana Ay, cómo se va la vida Ay, cómo se va la vida Cómo llega al olvido Si vienes a buscarme Tal vez arrepentirá Será ya muy tarde Mi cama está vacía Música 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 Laray, lara, 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 lara Cuando escucho tus palabras, se me lista todo el cuerpo Cuando me miras y abrazas, dominas mi pensamiento Cada beso es la llegada, de los mejores momentos Y en la entrega inigualada, realizamos nuestros sueños Laray, lara, 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 lara Con el palpital de tu corazón, siento música en mi pecho Vamos más allá de toda pasión, nos espera nuestro tiempo Vamos más allá de toda pasión, nos espera nuestro tiempo Y en la oscuridad de la habitación, solo queda nuestro cuerpo Viviendo una entrega sin condición, el amor es nuestro tiempo Viviendo una entrega sin condición, el amor es nuestro tiempo Se confunde nuestro aliento y te siento suspirar Cuando te rompe el silencio nos volvemos a besar Se confunde nuestro aliento y te siento suspirar El amor es nuestro tiempo, solo queda despertar Se confunde nuestro aliento y te siento suspirar Cuando se rompe el silencio nos volvemos a besar Emoción y sentimiento, el amor es nuestro tiempo 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 Música Música Oye mamita que bonitos fueron, los bellos días en que te conocí Las serenatas que yo te canté, aquellas que te hicieron tan feliz Por eso yo te quiero recordar, porque sin ti ya no puedo vivir Ay vida mía si tu te me vas, se acabaría todo para mi Es por eso yo te estoy pidiendo, te vayas de mi vida Mientras sin ti me estoy muriendo, porque tu eres mi alegría Porque ahora te estoy suplicando, te vayas de mi lado Ahora siento que estas escapando, como agua entre mis manos Música Mira que no puedo más, ya viví sin tu querer Mira que no puedo más, que sin ti no se que hacer Mira que no puedo más, ya viví sin tu querer Mira que no puedo más, que sin ti no se que hacer Y es por eso que les digo que no puedo estar sin ella, porque sin ella seguro me le pego a la botella. Y es por eso que les digo que no puedo estar sin ella, porque sin ella seguro me le pego a la botella. Y es por eso que les digo que no puedo estar sin ella, porque sin ella seguro me le pego a la botella. Y es por eso que les digo que no puedo estar sin ella, porque tú eres mi alegría, porque ahora te estoy suplicando, te vayas de mi lado, ahora si no te estás escapando, no hago entre mis manos. Y es por eso que les digo que no puedo estar sin ella, porque sin ella seguro me le pego a la botella. Y es por eso que les digo que no puedo estar sin ella, porque sin ella seguro me le pego a la botella. Y es por eso que les digo que no puedo estar sin ella, porque sin ella seguro me le pego a la botella. Y es por eso que les digo que me le pego a la botella, para que me haga olvidar todas esas cosas bellas. Ya basta de tus juegos, tú debes comprender, que no soy un juguete al que vas a volver. Quiero que comprendas lo que soy para ti, el hombre que te quiere y se muere por ti. No me trates más con tus mentiras, no, que con mi amor tú no debes jugar. Cuando crezco un poco más tu mente, sí, vas a entender cuál es la gran realidad. ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Con mi cariño. ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No soy un niño. ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Con mi cariño. ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No soy un niño. Ya basta de tus juegos, tú debes comprender, que no soy un juguete al que vas a volver. No quiero que comprendas lo que soy para ti, el hombre que te quiere y se muere por ti. No me trates más con tus mentiras, no, que con mi amor tú no puedes currar. Cuando crezco un poco más tu mente, amor, vas a entender cuál es la gran realidad. ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Porque quieres jugar con mi cariño. ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No soy un niño Amor, ¿por qué juegas con mi cariño? Si sabes que yo te quiero Amor, ¿por qué juegas? ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Con mi cariño ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No soy un niño ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Con mi cariño ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No soy un niño ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Con mi cariño ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No soy un niño ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? Con mi cariño ¿Por qué quieres jugar? ¿Por qué quieres jugar? No soy un niño No es por ella que me estoy Estoy muriendo, es por ti mi amor Tú eres fuego, ella es frío, invierno Eso se acabó No has notado que vivo buscando tu proximidad No has notado que te estoy amando Como nadie más No es por ella que me estoy muriendo Es por ti mi amor Tú eres fuego, ella es frío, invierno Esto se acabó Es que tú eres la luz de mi esperanza De mi confianza, de mi alegría Solo tú eres la paz que tiene mi alma Por la que escribo, verso y poesía Ella es tan solo el pasado Y grato recuerdo, cariño truncado Ella es su papel quemado Que se llevo el viento que está descartado Esa sonrisa que tengo Tan solo tú la has logrado Por eso digo contento Estoy con mi ser amado Por eso digo contento Estoy con mi ser amado Esa sonrisa que tengo Tan solo tú la has logrado Por eso digo contento Estoy con mi ser amado Por eso digo contento Estoy con mi ser amado Voy a hablarte De una cosa Y me hace comprender Escucha Mientras tanto Dame la mano y ve Dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Pero dime Sin rodeo Que es mío tu querer Y mientras me lo dices Dame la mano y ve Dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Dame tu mano y ve Y cuando el corazón Sumbiré feliz Lo ocultaré Mi amor en ti Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré Aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Es mío tu querer Y yo Y juntos No olvides Me lo dices mi amor en ti, lo diré, lo diré, lo diré, más dime, aquí mismo, que es mío tu querer, si pronto al instante dame la mano y ven, dame tu mano y ven, dame tu mano y ven. Oye, muchacha linda, dame tu mano ya, dices tú mi mano, baby, I wanna hold your hand, oye. Oye, muchacha linda, deja de vacilar, dime que tú me quieres y dame tu mano ya. Oye, muchacha linda, dame tu mano ya, dices tú mi mano, baby, I wanna hold your hand, oye. Dale sabrosito que me gusta tu besito, que me sabe sabrosito que te gusta enamorar, dame tu mano, baby, no me hagas sufrir más, no, ay, no. Oye, muchacha linda, dame tu mano ya, dices tú mi mano, baby, I wanna hold your hand, oye. Goza, baila, dame nena, ma, mira, baby, oye, nena, I wanna hold your hand. Oye, muchacha linda, dame tu mano ya, dices tú mi mano, baby, I wanna hold your hand, oye. Agárrame de la mano y vamos a caminar, sabes que yo te llevo donde está la felicidad. Oye. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Oye, qué rico. Araguan, ¿eh? Todo el pueblo está contento toda la noche de baile, se pone en el movimiento de fiesta, de carnavales. Báilalo apretadito, saltando en cada rincón, y ahora mete tu brinquito al compás del acordeón. Y ahora mete tu brinquito al compás del acordeón. Un brinquito por aquí, un brinquito por allá, yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar. Un brinquito por aquí, un brinquito por allá, yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar. Un brinquito por aquí, un brinquito por allá, yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar. Un brinquito por aquí, un brinquito por allá, yo te voy a poner a gozar. Un brinquito por aquí, un brinquito por aquí, un brinquito por allá, yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar. Un brinquito por aquí, un brinquito por aquí, un brinquito por allá, yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar. Un brinquito por aquí, un brinquito por aquí, un brinquito por aquí, un brinquito por aquí, un brinquito por allá, yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar. Y la gente nos sigue brincando con... ¡Para Guanay! Ya va a comenzar la fiesta, todo el mundo va a gozar Eloqueando la belleza, la reina del carnaval Salimos de la Boliva, llegando a Punta Fogón En el pueblo la alegría se vive en cada rincón En el pueblo la alegría se vive en cada rincón Un brinquito por aquí, un brinquito por allá Yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar Un brinquito por aquí, un brinquito por allá Yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar Un brinquito por aquí, un brinquito por allá Yo te voy a hacer feliz, te voy a poner a gozar Óyeme, y con tanto rinquito ¡Me desordeno papi, me desordeno! Tú y tus historias, no las puedo soportar Y tus peleas, no sé dónde iré a parar Al comenzar, tú eras distinta Pasan los meses, ya ni te pinta En cambio ella, ella es distinta Es lamentable, no hay más salida Pero me estás acorralando Yo quiero irme y no me dejas salir Pero me estás acorralando Ella regresa y en mi pecho se me pega Pero me estás acorralando Yo quiero irme y tú no me dejas ir Pero me estás acorralando Yo estaba loco por ella Yo y tus historias, no las puedo soportar Y tus peleas, no sé dónde iré a parar Al comenzar, eras tan linda Pasan los meses, ya ni te pinta En cambio ella, es tan distinta Es lamentable, no hay más salida Pero me estás acorralando Yo quiero irme y no me dejas salir Pero me estás acorralando Ella regresa y en mi pecho se me pega Pero me estás acorralando Loco, loquito, vivía yo por ti Pero me estás acorralando Yo quiero irme y tú no me dejas ir Yo quiero irme y tú no me dejas ir Yo quiero irme y tú no me dejas ir Música Al sonar los amores De esta negra Samaya Y al sonar de la caña Va alejando sus amores Esta negra soledad La que goza mi cumbia Esta negra solo suya al caramba Con su pollera colorada Mírala como viene, mírala como va Con su pollera colorada Y aquí vaya bailando cumbia gozando Con su pollera colorada Mírala como baila la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorada Pollera colorada, pollera colorada, pollerita Con su pollera colorada Calzona los amores Esa negra Samaya Y al sonar de la caña Va alejando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra solo suya al caramba Con su pollera colorada Mírala como viene, mírala como va Con su pollera colorada Y aquí vaya bailando cumbia gozando Con su pollera colorada Mírala como baila la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorada Pollera colorada, pollera colorada, pollerita Con su pollera colorada En mis propios amores Ah, ah, ah Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Y era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La Viragua, La Viragua ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? Con Quint, con Quint, con Quint ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Ay! ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Ay! Dos a cumbia pa' ti Pa' mi Dos a cumbia pa' mi Pa' ti Dos a cumbia pa' ti Pa' todo el mundo Dos a cumbia pa' mi Cumbia Yo no sé lo que tiene esta cumbia Que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene esta cumbia ¿Cuál será el encanto? Yo no sé lo que tiene esta cumbia Que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene esta cumbia ¿Cuál será el encanto? Ey, ey, ey Se van a vanar Nuevamente el amor ha tocado mi fuerza Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi fuerza Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repique te arde campanas en el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa es transparente, me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vivo porque tú me correspondes Nuevamente el amor ha tocado mi fuerza Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi fuerza Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repique te arde campanas en el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa es transparente, me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vivo porque tú me correspondes Más en el corazón Repique, se arde campanas en el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vivo porque tú me correspondes Y yo te adoro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!